El empresario chino Wang Jing y su compañía Grupo Qingwei fueron expulsados de la Bolsa de Valores de Shanghai en China. Wang Jing es conocido en Nicaragua por ser el concesionario de la construcción de un canal interoceánico en el país, una obra con un costo inicial de 40 mil millones de dólares que nunca arrancó. En 2013, el empresario aprovechó las expectativas iniciales del proyecto del Gran Canal para atraer inversionistas y cotizaciones fantasmas, captando 4 mil 200 millones de dólares. Entre las razones de la expulsión de Wang Jing y su compañía en 2020 están tratos misteriosos y falta de transparencia. Las sanciones de la Bolsa de Valores de Shanghai incluyeron la exclusión de la cotización de las acciones de la empresa y la inhabilitación de Wang Jing para desempeñar cualquier función administrativa en las empresas que cotizan en la Bolsa durante 10 años, reportó The Epoch Times. La concesión canalera que el régimen de Daniel Ortega le entregó al empresario Wang Jing continúa vigente, sin que el gobierno se pronuncie al respecto. Esta concesión ha sido catalogada por expertos como un acto lesivo contra la soberanía nacional. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El Ministerio de Salud reportó por segunda semana consecutiva más de 100 casos positivos diarios de COVID-19. El informe semanal del MinSA reveló este martes 718 nuevos casos de coronavirus entre el miércoles 22 y el martes 28 de septiembre, aunque mantuvo su cifra de muertes semanales. Según el MinSA, desde marzo de 2020, 204 personas han fallecido por la pandemia. Las cifras del MinSA contrastan con las del Observatorio Ciudadano Independiente, que reporta 1.066 defunciones durante los primeros 22 días de septiembre. El presidente Daniel Ortega se ausentó en la 76 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, a la que no asiste desde 2007, a pesar de que la vocera del régimen y vicepresidenta Rosario Murillo anunciara que aparecería la semana pasada. En su lugar compareció el canciller Denis Moncada, quien solicitó el cese inmediato de presuntas políticas coercitivas y agresivas, en alusión a las sanciones de la comunidad internacional en contra del régimen Ortega Murillo. Moncada insistió que en tiempos de pandemia estas medidas se convierten en crimen de lesa humanidad, pero no respondió a la demanda de liberación de los reos de conciencia que hicieron 50 países miembros de la ONU. Moncada también defendió el proceso electoral controlado por Ortega, en el que liquidó la democracia con la anulación de la competencia política para los comicios electorales de noviembre, después de encarcelar a los precandidatos presidenciales y opositores. Nosotros respetamos a todos los pueblos, a todos los gobiernos, a todos los países del mundo. Respetamos el derecho internacional, la carta de la ONU, el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados y exigimos igual respeto para nuestra Nicaragua, libre, independiente, soberana y con autodeterminación. Las lecciones de Afganistán son claras, ni intervención, ni las sanciones coercitivas unilaterales funcionan. Son políticas fallidas y las potencias tienen que encontrar el camino de paz y de respeto al derecho internacional para relacionarse con todos los pueblos del mundo, especialmente con los países en desarrollo. El representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos Arguello, solicitó al Tribunal Indemnización de Colombia por supuestos daños causados por las violaciones de sus obligaciones legales internacionales. Entre los daños expuestos por Nicaragua está la explotación de los recursos vivos de la zona económica exclusiva del país. Arguello indicó que el monto de la indemnización será definido en una etapa posterior del caso y subrayó que Colombia supuestamente ha incumplido su obligación internacional de respetar las zonas marítimas de Nicaragua. Colombia responderá este miércoles a la demanda de Nicaragua. El representante de Colombia, Carlos Arrieta, minimizó los alegatos de Nicaragua y valoró que no han dicho nada nuevo. La Corte confirmó en 2007 la soberanía de Colombia sobre las islas San Andrés y Providencia, así como los cayos adyacentes. En 2012, el Tribunal definió los límites marítimos entre los dos países, otorgando miles de kilómetros a Nicaragua, aunque Colombia argumenta que la decisión no es aplicable, porque la ley colombiana estipula que los límites solo pueden ser definidos a través de tratados internacionales. Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces estamos en Costa Rica a ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Estar en Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigadora ha sido, es muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes de Confidencial. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.